Buenos días, estudiantes de sexto básico. Vamos a continuar con el repaso de contenido. Según lo que nosotros vimos en la clase virtual, había ciertas dudas acerca del verbo, sinónimo y antónimo. En esta ocasión, vamos a reforzar un poquito más esos contenidos. Entonces, para comenzar, tenemos el verbo, donde el concepto de verbo es la palabra o categoría gramatical que generalmente indica una acción. Ejemplo, los niños trabajan en grupo. Ahí está con rojo la acción que están realizando los niños, que es trabajan. También tenemos clases de verbos según su terminación. Tenemos los verbos de la primera conjugación, que son todos los verbos terminados cenar, como cocinar, cantar, amar. Tenemos los verbos de la segunda conjugación, que son los verbos que terminan en er. Por ejemplo, comer, tejer, leer. Y por último, tenemos los verbos de la tercera conjugación, que son los verbos terminados en ir. Por ejemplo, dormir, escribir. Y todos los verbos que terminan en ir pertenecen a la tercera conjugación. Entonces, resumiendo, los verbos tienen primera, segunda y tercera conjugación. Repito, los verbos terminados en ar corresponden a la primera conjugación. Los verbos terminados en er corresponden a la segunda conjugación. Y los verbos terminados en ir corresponden a la tercera conjugación. También, el verbo tiene raíz y terminación. En este caso, si tenemos el verbo arreglar, tenemos que ahí tiene una raíz, que está con negro, y tenemos la terminación, que es ar. ¿Ya? Ahí entonces el verbo, como dije anteriormente, tiene dos partes, que es raíz y terminación. También, cuando el verbo está conjugado, la parte final cambia a desinencia. Entonces, si el verbo está conjugado, la raíz sería lo que está con negro ahí, y la desinencia sería o. Para conjugar un verbo, hay personas gramaticales, que están en singular y en plural. Tenemos tres personas en singular y tres personas en plural. Entonces, la primera persona singular sería yo, la segunda persona singular sería tú, la tercera persona singular sería él o ella. En plural tenemos la primera persona nosotros, la segunda persona ustedes, y la tercera persona ellos o ellas. Estos corresponden a las personas en plural. También el verbo tiene accidentes gramaticales. ¿Qué son estos accidentes gramaticales? Son cambios que tiene el verbo cuando se le conjuga. Estos accidentes son tiempo, número, persona y modo. En este caso, estamos viendo solamente tres tiempos, que son el presente, donde la acción se realiza en el momento que se habla. Pasado, que la acción se realizó antes que se hable. Y la tercera persona, el tercer tiempo sería futuro, que la acción se realiza después que se habla. Y continuamos con los accidentes gramaticales del verbo. En esta ocasión tenemos el número. Si es una sola persona, este está en número singular. Si son varias personas, está el número plural. En singular sería, si yo conjugo el verbo, sería yo leo, tú lees, él lee. Porque si se dan cuenta, esto corresponde a una sola persona. Y después tenemos en plural, nosotros leemos, ustedes leen, ellos leen. Estas tres personas corresponden al plural, porque son más de una. Y también tenemos la persona, como dije anteriormente, en primera persona, segunda persona, tercera persona singular, yo, tú, él o ella. Y en plural tenemos primera, segunda y tercera persona, nosotros, ustedes, ellos o ellas. El modo, tenemos el modo infinitivo, indicativo, subjuntivo y modo imperativo. Estos modos pertenecen al verbo. Y ahí se ve la forma de conjugar de cada uno de estos verbos según los modos que uno pida que se conjuguen los verbos. Y por último, tengo conjugado el verbo cantar en presente, pasado y futuro. ¿Ya? Ahí como ustedes pueden ver, en presente, donde la acción se está realizando al momento que se habla, como yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, ustedes cantan, ellos cantan. En el pasado, la acción se realizó antes de que se hable y es, yo canté, tú cantaste, él cantó, nosotros cantamos, ustedes cantaron, ellos cantaron. Y en el futuro, la acción se va a realizar después del momento que se habla, sería, yo cantaré, tú cantarás, él cantará, nosotros cantaremos, ustedes cantarán, ellos cantarán. Ahora pasamos al segundo punto que también era importante que viéramos porque habían ciertas dudas acerca de los sinónimos y los antónimos. Comenzamos diciendo, ¿qué es un sinónimo? Los sinónimos son palabras que significan lo mismo, pero se escriben de forma diferente y sirven para evitar las repeticiones de palabras. Por ejemplo, Antonia es una niña muy hermosa que vive en una bella casa junto a un precioso bosque. Si ustedes pueden ver en la imagen, hermosa, bella y precioso o preciosa serían sinónimos, porque significan lo mismo en otras palabras. Más ejemplos de sinónimos, por ejemplo, tenemos borrar, que sería el sinónimo suprimir, anular y corregir. También tenemos el ejemplo de dulce, donde sería el sinónimo azucarado, confitado, dulzón. La otra palabra es premio, que su sinónimo sería pago, recompensa, retribución. Y tenemos el sinónimo de estudioso, que sería aplicado. También tenemos otro ejemplo, como accidente, que sería incidente, eventualidad. Gritar, que sería vociferar, chillar. Inteligente, que sería docto, instruido. Ahorrar, que serían los sinónimos, atesorar, guardar, economizar. Ahora, vemos, y está en la imagen, la pregunta que dice, ¿qué es un antónimo? Los antónimos son las palabras que expresan significados contrarios. Por ejemplo, lo contrario de hermoso es horrible, o también puede ser feo. Más ejemplos de antónimo, por ejemplo, tenemos lindo, su antónimo sería feo. Estudioso, su antónimo sería flojo. Más ejemplos, tenemos aburrido, el antónimo sería entretenido. Tierno, el antónimo sería rudo. Entonces, los sinónimos son palabras que se escriben diferente, pero significan lo mismo. Aquí yo estoy resumiendo de lo que son los sinónimos. Vuelvo a repetir, los sinónimos son palabras que se escriben diferente, pero significan lo mismo. Y los antónimos son palabras que dicen siempre lo contrario de algo. Espero que se haya clasificado un poco más acerca de las dudas que tuvimos en la clase virtual, acerca de los verbos y de los sinónimos y antónimos. En el caso de los verbos, yo vamos a hacer alguna más con el tiempo, vamos a pasar un poquito más de ese contenido, porque falta reforzarlo un poco más, falta que ustedes entiendan todos los tiempos de los modos, y queda solamente que ustedes hagan su guía si tienen alguna dificultad. Ustedes saben que pueden consultarles la clase virtual para que no tengamos algún problema en realizar la guía. Entonces, nos vemos en otra oportunidad. Cuídense mucho.